María capítulo 13 Las páginas de Chateaubriand iban lentamente dando tintas a la imaginación de María. Ella tan cristiana y tan llena de fe, se regocijaba al encontrar bellezas por ella presentidas en el culto católico. Su alma tomaba de la paleta que yo le ofrecía los más preciosos colores para hermosearlo todo. Y el fuego poético, don del cielo, que hace admirable a los hombres que lo poseen y diviniza a las mujeres que a su pesar lo revelan, daba a su semblante encantos desconocidos para mí hasta entonces en el rostro humano. Los pensamientos del poeta, acogidos en el alma de aquella mujer tan seductora en medio de su inocencia, volvían a mí como eco de una armonía lejana y conocida cuyas notas apagan la distancia y se pierden en la soledad. Una tarde, tarde como las de mi país, engalanada con nubes de color de violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí, ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha en la onda vega rodar las corrientes bulliciosas del río. Y teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, leía yo el episodio de Atala y las dos admirables en su movilidad y abandono. Oía en brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para hacer llorar al mundo. Mi hermana, apoyada en el brazo derecho con uno de mis hombros, la cabeza, casi unida a la mía, seguía con los ojos las líneas que yo iba leyendo. María, medio arrodillada cerca de mí, no separaba sus miradas de mi rostro, miradas húmedas ya. El sol se había ocultado cuando con voz alterada leí las últimas páginas del poema. La cabeza pálida de Emma descansaba sobre mi hombro. María se ocultaba el rostro con entre ambas manos. Luego que leía aquella desgarradora despedida de Chacta sobre el sepulcro de su amada, despedida que tantas veces he arrancado un sollozo a mi pecho. Duerme en paz en extranjera tierra, joven desventurada, en recompensa de tu amor, de tu destierro y de tu muerte, quedas abandonada hasta del mismo Chactas. María, dejando ir mi voz, se descubrió la faz y por ella rodaban gruesas lágrimas. Se descubrió la faz y por ella rodaban gruesas lágrimas que eran como bella creación del poeta y yo la amaba con el amor que él imaginó. Nos dirigimos en silencio y lentamente hacia la casa. Ay, mi alma y la de María no solo estaban conmovidas por esa lectura, estaban abrumadas por el presentimiento.